Música Música Y dos, dos, tres, dos, tres, las manos de ustedes, las ricas Usted clica, los dos, dos, tres, las manos de ustedes, las ricas No nos las clica, vamos a levantar las manos Aquí, vamos a levantar Y todos los que están pegando Aquí, aquí Y aquí Digo que tú lo piensas en mí Ahora me quieres verás en mí Digo que tú lo piensas en mí Ahora me quieres verás en mí Digo que tú lo piensas en mí Digo que tú lo piensas en mí Hey, hey Y esto lo piensas en mí Digo que tú lo piensas en mí Digo que tú lo piensas en mí Yeah, hey, hey A ver, vamos a levantar Pisa, recienda, 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 recienda Que me gustas por mi visita, flor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!